para ser machín en el cumpleaños de mi compa jimmy pero obviamente sería imposible decir que me infecté allá es imposible jamás jamás se va a hacer ronda ¿Cuáles han sido las secuelas del COVID? Porque ha habido de muchas personas que les ha dado secuelas que se sienten muy ansiosos, no sé, ¿qué es lo que ha pasado? Era al principio, al principio sí caminaba y como te digo, pero hay muchas personas Ojo, yo quiero decir algo públicamente y no me gusta hablar de salud, no me gusta hablar de estos temas Yo tengo un doctor que él después de que me dio COVID me volvió a sacar sangre y me dijo en un estudio después de tres días, ¿qué me ha afectado el COVID? Fue como pudimos atacar nosotros No voy a decir una cosa que me afectó mucho, Kenia obviamente me va a regañar Pero bueno, mira, yo creo que desgraciadamente muchas personas no pueden o no tienen los recursos de sacarse sangre pero si tienen los recursos, por favor vayan porque no nomás, ah de que se me quitó el COVID No, tienen que saber qué les afectó el COVID Y a mí me afectó dos cosas que estoy ahorita trabajando en ellas, ¿no? Pero gracias a Dios de todos los estudios Pero tú comes mucho marisco, Larry No, ya estoy bien, ya estoy bien Porque te molestabas mucho cuando confundían tu nombre de Larry Hernández con Larry Ramos Que no mamen, güey O sea, yo creo que a veces el que está editando una nota o está subiendo una nota a las plataformas digitales de noticias Deben de entender, pues obviamente, saberse de tu trabajo Entonces, a veces los mismos fans me mandaban Hey, te traen con Inel Conde Pérate, Inel Conde la conozco yo y muy bonita persona y todo Pero pues nunca me la capo Larry sí, el otro Larry o no, güey Larry comelo del grillete Sí, te puede quitar un grillete ¿Se pueden cortar? Ah, no, no, yo nunca tuve Yo nunca tuve Gracias a Dios, yo nunca tuve Yo nunca he pasado por eso, no Muchachos Gracias, Larry Ramos No, gracias a todos y le agradezco de verdad que siempre estén pendientes de mí Y así me gusta verte tranquilo A veces te me enteras Bienvenido Y yo te entiendo un trabajo Y yo te entiendo un trabajo de todos A todos les entiendo un trabajo Ya ves que a veces que no ¿No entiendes? A todos nos gusta Nos gusta verte A Larry Bienvenido A tu boca Muchas gracias Muchas gracias Bueno, esperemos que para la vida de salud Gracias Me dice un amigo mío, Adrián Favela Y me dice Roberto Tapia Y me dice Edwin Que te dio unas palabras y me habló conmigo Oiga, dice Es que usted no hace falta en la música A lo mejor A lo mejor no soy, ¿cómo le diré? Una persona tan importante en el género Pero yo creo que a través de los años Si ustedes no sabían Yo no soy del baleado para acá El próximo año yo celebro 25 años de música En 1997 yo grababa canciones para con el Reina Cosas que mucha gente no sabe Solamente lo realmente que me siguen de muchos años Y estoy haciendo yo un pequeño homenaje Con muchos de mis amigos colegas Que saco el próximo año ese disco Y me siento muy bonito que amigos colegas me digan eso Y así como ustedes en medio de la prensa Que me lo digan también Muchísimas gracias ¿Darri viene bebé? Gracias Ahorita que estás hablando de todos Kenia Kenia batalla mucho con ese rollo de los granos Que le salen cuando se te añade Ya desde que nació Dalet Ella se estuvo inyectando Pero tenía muchas Variaciones hormonales Variaciones hormonales con granos Entonces ella dijo Ya, tú te operas Entonces yo me voy a operar Pero voy a conservar unas cositas ahí Claro Convelarás alguna notación Te ponen a ver películas Y ese rollo Voy a guardar unos pomitos Y a ver cómo va Pero sí Me voy a operar Porque obviamente Pues todo muy bien Yo ya Sí quería un bebé más Pero hoy que he estado un año Toda la pandemia Con mi hija Dalet Y ahorita por ejemplo Para venirme Me tengo que esconder Está muy apegada a mí Entonces yo creo que Está muy bien Tengo dos hijos Tengo tres niñas con ella Y estoy bien Oye la rica Han empezado en lanzar un Viagra La rica flaca Qué bonito Que ya está todo bien Sí, sí O sea Nunca todo Mira Volvemos a lo mismo Es que ustedes tienen la culpa Si ustedes hacen un acta conmigo Y hablan pura mierda Y yo me da tristeza Porque pues Espérate Hay cositas también atrás Hay cosas rescatables Y estoy platicando Con la productora Que estuvo pendiente Yo la quiero muchísimo Hace muchos años Y dice Lo bueno Que tú le dijiste cosas Hasta lo que no está Borde al flaco Fue el programa El nombre No a las personas No a las personas Que trabajan Pero ya todo bien Harry Vas a lanzar una pastillita A un Viagra Vas a lanzar un Viagra No, no, no Hazlo los pastillones Me tomen No, no No